Pues Vengador estás de moda, ¿no? Con los Avengers ahorita que está en la película Exactamente ¿Cómo te sientes ahorita con tu nombre del Vengador? Yo creo que más motivado que nunca Estamos de moda y hay que aprovechar eso Hay que aprovechar el hype que se tiene De punto y a la vez En shock porque Sé la calidad que manejo Pero La verdad traía las expectativas Un poco vagas por la pareja Con la que me enfrentaba Pero se logró el acometido entonces Estoy muy contento la verdad Ahora sí se impuso el estado de Querétaro Se impuso ante Igual luchadores de provincia Pero luchadores con más experiencia Más reconocidos aquí en la ciudad Se notó, se notó el apoyo que se le daba A esta pareja Como lo comenté Yo creo que la gente Consume lo que ve más en redes sociales Lo que se ve más en la ciudad, en el estado Pero No se crean, también venimos Venimos picando piedra Y aquí se notó Hay algunos sabucheos Alguna gente que está reconociendo el trabajo Pero es Es el plan de cada día Picar la piedra Tocar puertas Y salir adelante en esto El otro día Car de Crash Este Entrevistaba al estudiante Que es de Mexicali Y me decía Me vine a México Por hambre de triunfo Parece que todos ven como El lado De De proyección Lo que es el DF Y sus zonas Aledañas ¿Cuál es tu caso? Pues lo que Mira, ahorita la verdad Este Se me presentó la oportunidad Este Personalmente Ahorita Ando yo con temas personales De mi carrera universitaria Este ¿Te estás preparando en? Soy Este Bueno, me estoy preparando Para la licenciada En comercio internacional Pero Créanme que No No dejo un lado De lucha libre Se vio Creo que no dejo Un mal sabor de boca En la gente Se vio que me sigo preparando Sigo trabajando En el gimnasio Sigo trabajando En el ring de lucha Entonces Por el momento Solamente van a ser Algunas Vaya Este Funciones Este En las cuales participes Exactamente No va a ser tan Consecutivo Pero eso no significa Que no de calidad En mis luchas De alguna manera Gente como tú Que se está desenvolviendo Para obtener Una carrera profesional No eres el único Y realmente Todo el mundo Lo refiere Es un amor por la lucha Pero la lucha Muchas veces No llega a asegurarte Tu futuro Una lesión Puede terminar tu carrera Principalmente por eso Principalmente por lesiones físicas Pero yo creo que aquí La lucha libre Como todo negocio Aquel que sabe Manejar un buen business Vas a ver Vas a ver Llevarlo En donde se Como ellos En el que es perico Donde quieres ver Entonces De que se puede Se puede Solamente es cuestión De buena administración De calidad Y de presencia ¿No? Bien ¿Algo más que quieras comentar? No, nada más Gracias a toda la gente Que me apoyó hoy Tanto a la que no Igual se le agradece demasiado Porque gracias a ellos Yo me exijo más Y yo doy más calidad ¿Cuánto falta ¿Cuánto falta para tu carrera universitaria? Un año Ya, espérenlo pronto Espérenlo pronto más A Vengador por aquí Por la ciudad ¿Cómo vas a ser licenciado Vengador? ¿O cómo va a estar la cosa? Feliz, feliz Salud, te voy a retomarte Saludos, muchas gracias Dale Salud, te voy a retomarte